Más de 100 candidatos buscan ser regidores al Ayuntamiento en San Francisco de Macorís en elecciones del 2024. La Junta Municipal Electoral aprobó un total de 112 aspirantes a regidores que buscarán los 13 asientos de la sala capitular para las elecciones municipales a celebrarse el 18 de febrero del 2024. A través de distintas resoluciones emitidas en este mes de diciembre las candidaturas fueron aprobadas por la Junta Municipal Electoral dejando iniciado el miércoles 6 la campaña proselitista de los comicios que terminará el 15 de febrero. Los partidos revolucionario moderno PRM de la liberación dominicana PLD Partido Reformista Social Cristiano PRSC La Fuerza del Pueblo FP y País Posible PP llevarán boletas completas esto es los 13 candidatos a ocupar igual número de asientos en el Consejo de Regidores Local. Mientras que el partido Patria para Todo llevará 12 candidatos Esperanza Democrática PET, 8, Frente Amplio, 6, el Partido Socialista Cristiano, 5, Alianza País, 2, y la Unión Demócrata Cristiana, 1. El PRM postula como sus candidatos a regidores a Luis Gabriel Ventura regalado Antonio Abimael Acevedo Flores Luis Gabriel Ventura Luciano Casimiro Brito Hernández entre otros por el PLD Fermín Sánchez encabeza la boleta de los regidores junto con Jesús Manuel Flores Burgos Alejandro Matos Hernández entre otros La boleta del PRD presenta como candidatos a regidores a Manuel Betánces Vargas Stalin Samuel Santana Zorrilla Delso Antonio Paulino entre otros y el Partido Reformista Social Cristiano lleva en su boleta de regidores a Reinaldo Jiménez Bretón a Luisa Guasvivas Vargas a Xiomara Almanzar Peña a Mariel Rodríguez Peña Elizabeth López Bello Frailin Valerio Paulino Francis de Jesús Rodríguez Sánchez y Dionisio Correa Mercedes entre otros ¿Tú conoces a ese? Francis de Jesús Rodríguez Sánchez Francis Rodríguez Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno Muy bien Muy bien señores esa es la información que tenemos Que conste en acta, ¿verdad Joani? Que conste en acta que se le dio ¿Eh? Que conste en acta que se le dio el nombre ¿De quién? ¿Del candidato? No, claro ¿Y cómo que se llama Luis? Yo lo conozco por Luis Llanjoma toda la vida desde que tengo uso de razón Pero bueno Muy bien señores Vamos a la pregunta del día Vamos a ver ¿Cuál candidato a la regiduría de San Francisco de Macorís es de su preferencia para elecciones del 2004? Háganos el feedback y le vamos a leer su comentario su respuesta a la pregunta 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp ¡Adelante! Yerian Lantigua ¿Tú conoces a Luciano Casimiro Brito Hernández? No, ¿quién es? Miren Es interesante porque esto es Escúchame O sea que él no se llama Luis Él no se llama Luis Luciano Miren Esto es interesante porque esto es el ejercicio de la democracia que con mucha sangre y esfuerzo se ha conseguido en la República Dominicana Esa es la democracia Ahora bien Más allá de la democracia ¿Verdad? Yo tengo que decir que cuánto se ha relajado la política dominicana Señor ¿Verdad? ¿Qué gente que no ha hecho el más mínimo esfuerzo porque lo conozcan? Yo soy comunicador ¿Verdad? Y uno mínimamente se conoce porque uno está en los medios de comunicación pero así como uno lo conoce también uno conoce a mucha gente quizás por la la ventaja que uno tiene como comunicador de relacionarse con mucha gente pero aquí hay gente que yo no la he visto primero no la conozco y no sé ni siquiera de dónde son ni de qué realmente qué partido nada Entonces ¿Qué relajo gente? Porque yo entiendo como que está bien respetamos la democracia pero yo creo como cuando una gente va a aspirar a un cargo como regidor mínimamente debe darse a conocer y mínimamente por lo menos los medios de comunicación deberían conocerlo Entonces esto realmente sería interesante ver quizás más adelante pudiéramos conseguir con la Junta algunos datos interesantes de cuántos de la cantidad de mujeres que van a participar como aspirantes regidoras las edades si es posible no sé si eso lo inscribe en Fulvio las profesiones por ejemplo cuando una gente va a aspirar a ver qué profesión se inscribe la profesión también está la cuota femenina cumplidas entonces esos datos sería importante yo voy a ver si hago el esfuerzo de hacer ese trabajo de investigación para mostrar a la gente lo que lo que están aspirando sé que hay algunos que son maestros algunos que son abogados ahí por ejemplo como Ridalmi como el propio Francis Rodríguez que yo creo atención Francis no te lo voy a mandar decir con nadie yo creo que hay que dar a conocer la propuesta por ejemplo yo veo que Francis espera que llegue está esperando sí pues imagino que lo estará viendo es importante dar a conocer a tiempo porque ¿cómo estamos hoy? estamos a 18 de diciembre y las elecciones son el 18 de febrero es un mes de campaña un mes de campaña porque diciembre se fue entonces hay que dar a conocer la propuesta que la gente la conozca ¿verdad? y tratar de llegarle a la gente para que después no digan no me apoyaron porque hay gente que ya hace rato que está en la calle aquí tuve gente que hace rato que está haciendo campaña que hace rato que está dando a conocer su propuesta y es importante por ejemplo el chino que vino aquí hace unos cuantos días a promover su campaña sus aspiraciones y otros candidatos y es importante ¿verdad? que dar a conocer la propuesta que tienen para ser regidor pero vamos a ver más adelante ¿qué datos podemos conseguir de toda la gente? 112 aspirantes bien adelante el que haya 112 aspirantes a la regiduría de San Francisco de Marcoris despierta un interés especial por estar en la sala capitular pero también habla de la disgregación de pensamientos tú tienes una serie de partidos fuera de los tradicionales que tenemos de los mayoritarios que tenemos que prácticamente tienen el grueso de los participantes porque cada partido mayoritario tiene 13 cumpliendo con la cuota femenina en nuestro caso el PRM hay 13 7 varones 7 hombres ¿verdad? y 6 mujeres porque la ley dice no menos de 40 ni más no menos de 60 ni más de un 40% en ese rango y cuando un partido mayoritario lleva una boleta electoral tiende a tener mayores ventajas porque generalmente los votos se distribuyen en mayor cantidad los partidos minoritarios al tener tantos expositores disgrega totalmente la posibilidad de ellos mismos por lo tanto el que haya 112 candidatos ayuda mucho a la a la parte de los partidos mayoritarios precisamente hoy señores 1952 la ley número 34 55 es la ley que se dice cómo se debe organizar y manejar los ayuntamientos luego esta ley fue modificada y viene la ley 176 guión 07 la ley de los municipios y los ayuntamientos los distritos municipales las juntas de directivas me gustaría preguntarle a todos los candidatos si se han estudiado la ley si se han dedicado tiempo para esto para en base a esos conocimientos pues también brindar un discurso de ideas para el municipio pero lo más importante de todo esto es que el 16 el 18 de febrero van a ser las elecciones para elegir y hay que ver algo en la historia los que eran miembros de la sala capitular en San Francisco de Macorís en el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís antes eran honoríficos eran totalmente honoríficos y se elegían individuos de la sociedad de mucho aporte a la sociedad de mucha identificación por la sociedad hoy eso tiene ya un matiz totalmente diferente que entra el tema también de la renumeración ¿verdad? cada quien tiene su sueldo tiene facilidades tiene una serie de cosas los ayuntamientos se han convertido en un antro de perversión ¿qué se busca con esto? muchos buscan un ego personal pero lo más importante es que se pueda buscar en conjunto el desarrollo de la comunidad de San Francisco una buena distribución del territorio una buena organización y aportes por eso en su discurso incluyan aportes a la sociedad franco-macorizana bien gracias Julio mira el tema el tema está en que eso que tú dices ha cambiado en del cielo a la tierra 180 grados yo recuerdo que en una ocasión no recuerdo quién era el síndico pero el ayuntamiento dispuso 100 pesos como viáticos para los regidores y yo recuerdo que el padre de el doctor padre de 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 el doctor Rojas que era un eterno regidor cobraba un peso simbólico pues él venía de su clínica sí ahí mismo pero ahora no ahora los regidores tienen choferes tienen un sueldo un sueldo por sesión creo que son 30 o 40 mil pesos ya el regidor que está ya aquí presente nos aclarará 80 es mensual 40 40 por sesión hacen dos al mes y una extraordinaria si hay alguna situación entonces en definitiva es un negocio es una forma de seguir como la mayoría de la gente que quiere vivir de la teta nacional los regidores también todo el mundo quiere tener un cargo en el gobierno todo el mundo quiere tener un cargo en la administración pública pero nadie hace nada nadie hace nada yo te yo te yo reto a que me diga los regidores que están ahí las cosas que han presentado los que han planteado se han ido en discusiones banales enfrentar el otro lado porque es políticamente contrario y cosas así pero que me digan a mí que ha hecho que han hecho regidores de los que están los regidores que están ahí uno ha escuchado por ejemplo a Fermín Sánchez que es un muchacho de mucha con mucha pero tampoco uno sabe si ha planteado algo solamente se ha ido en discusiones estériles políticas entonces es lamentable lo que le ha estado pasando a este país donde nosotros hemos involucionado pero son necesarios si pero la política ha permeado la política no el partidarismo rancio y estúpido porque hay que decirlo es rancio y estúpido porque tú oye aquí no hay los partidos dominicanos no tienen ideologías diferentes ahí está Antonio Acevedo como joven ¿verdad? me gustaría a mí saber cuál es política ha planteado él en beneficio por ejemplo de la juventud que sería básicamente el sector que se representa y así sucesivamente creo que sería interesante ver sí pero pero lo que te quiero decir es que los partidos políticos no tienen ideología en este país la misma ideología si es que hay alguna habría que escarcear un poco cada partido para ver si hay alguna ideología pero cómo piensa el PRM cómo piensa el PLD cómo piensa el partido reformista cómo piensa la fuerza del pueblo etcétera etcétera piensan de la misma manera o sea no hay una política no por filosofía partidaria por ejemplo el partido humanista dominicano por lo menos tiene una denominación su origen tiene que ver con el humanismo cristiano de Jack Maristain tú ves que no lo hayan seguido bueno está bien pero por lo menos nacieron con eso de todas formas es difícil decir a cuál regidor bueno ya yo tengo un regidor es el mío y está en la lista yo voy a votar por él por encima de lo que la obligación partidaria me imponga yo voy a votar por Francis pero pero esa es una decisión que tiene que ver con alguien que uno conoce que maneja el tema pero cuánto lo manejan Francis es un municipalista buenos días Francis Rodríguez un constitucionalista buenos días me debió cigarro sí esa vacuna tan temprano tiene que tener algún resultado gracias amado sé que lo hace de corazón no tú sabes y el Jan amable televidente agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desembolsar en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas mira ciertamente que hay una una etapa en la que la sociedad pudo entender que la gestión de municipios representativos de la sociedad franco-macorizana eran honoríficos y eran honorables y eran honorables y que en ese pero vamos a aclarar esa parte honorable no es la persona honorable es el cargo sí porque aquí porque aquí decir honorable a todo el mundo eso sí es cierto eso de ser honorable es del cargo no de la persona cierto el alcalde ¿verdad? honorable alcalde el alcalde pero no la persona es honorable es decir que desde el origen de Duarte pensara en el ayuntamiento como gobierno municipal en la primera constitución hay que hacerle entender a la sociedad que este viene siendo el cuarto poder del estado que muchas veces se lo dan a la prensa pero referente a la municipalidad el cargo de honor de honorabilidad y de honorífico no lo admite incluso la constitución la constitución dice que todo servidor público debe de ser asalariado constitucionalmente está establecido así y todo en el estado deben de vengar un salario con referencia a los a la mezclatura yo decía anoche en una chanza buscando la manera del apoyo para que también se hablara de que hay una boleta alterna que liderea el partido reformista dentro de los cuales se encuentra la fuerza nacional progresista y quien les habla aparece y está inscrito a candidato a la regiduría de San Francisco de Macor y lo asumo porque si me llevo de lo que dice Amado yo estaría renunciando hoy mismo pero no todos tenemos la misma característica y convicción porque yo si tengo que demostrar que propuse que logramos no no hay que conoce esto de la ley de la ley municipal y que sería tanto para todos los partidos y para la sociedad que yo les representase dentro de los trece regidores porque que historia tengo como municipalista la que todos conocen y quizá algunas que no conocen por mis luchas internas a favor de la municipalidad y que se entienda Francis que la municipalidad fue el gobierno soñado por nuestro patricio Juan Pablo Pablo Duarte ideólogo de esta distribución del poder del estado para que llegue a más y hay gente que quiere ganar obligado que no van para ningún lado dentro de las cosas que logramos fue el procedimiento de legalización de los solares en catástrofe municipal establecer la oficina georreferenciada que aunque no se lo aunque no la implementó Félix está ahí aprobada y debiera ser retomada y entre otras cosas el registro de organizaciones sociales que es el mecanismo de participación en las tomas de decisiones por parte de juntas de vecinos asociaciones sin fines de lucro clubes y demás pero ya luego le voy a estar hablando pero entiendo que esta mezclatura de ciento y pico es una nueva fórmula porque es preferencial no sé cuántos estarían optando para ser regidor para el candidato del partido PRM que es Alex Díaz entre los cuales nos encontramos nosotros en el partido reformista porque no llevamos candidatos a alcalde gracias gracias frances vamos a lobo vamos a lobo gracias